Coronel Galo Acosta Valseca, ¿promete usted desempeñar fiel y legalmente el cargo de director del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de acuerdo a la Constitución Política de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Administración y demás leyes internas? Sí, prometo. Es el nuevo director del Consejo de Seguridad Ciudadana, designado por unanimidad por los miembros de este organismo, en reunión mantenida este viernes en el Salón de Coordinación Municipal. A nombre del directorio, el alcalde del Cantón sugirió el trabajo que se debe hacer en conjunto con el ECU-911 y más instituciones que se encargan de la seguridad ciudadana. El aporte interinstitucional permitirá fortalecer las acciones para garantizar que los proyectos de resguardo ciudadano se cumplan con efectividad. Si nos proponemos con nuestros planes que están aprobados, está un plan de trabajo con los funcionarios correspondientes, respetar esa programación y tratar de mantener esa relación con el ECU, a fin de que los beneficiarios finales que son los ciudadanos sean los que se hayan beneficiado de este propósito. El alcalde mencionó también al nuevo jefe se hagan las gestiones necesarias para la adquisición de recursos para el avance efectivo de este organismo. Como alternativa solicitó revisar lo dispuesto en la tasa de agua que está designado para el tema de seguridad y que equivale a menos de dos centavos. La tasa actual es realmente en base al consumo del agua potable, son unos centavos y esos centavos realmente no nos dan un presupuesto para poder desenvolvernos como debe ser. Por lo mismo, el trabajo de ustedes es ya organizar, revisar una ordenanza acorde con la situación actual. Representantes de Fiscalía, Gobernación, Policía Nacional y otras entidades mostraron su apoyo al nuevo director, quien manifestó su compromiso de velar por el cumplimiento de acciones y planes mancomunados dispuestos para que Loja se convierta en una de las ciudades más seguras del país. Poder cumplir con honestidad, con responsabilidad y con mucho profesionalismo. Espresarles también un saludo respetuoso y esperando que este trabajo hacerlo de la mejor manera, pero con la ayuda de ustedes, todas las instituciones.